Gracias por continuar en Zona Periodística. Les recordamos que si no puede seguir en vivo estas transmisiones, podrá revisar estos noticiarios en las diversas páginas digitales que se encuentran en Internet. La nueva legislación en materia sindical traerá importantes cambios en los sindicatos mexicanos, uno de ellos la legitimación de los contratos colectivos. Todas las organizaciones sindicales, tanto de empresas privadas como gubernamentales, deberán de cumplir con un protocolo para legitimar los contratos colectivos existentes y en caso de no hacerlo, dichos convenios no tendrán validez. Así lo señaló Javier Flores Murillo, especialista en temas sindicales y laborales, quien explicó que todos los sindicatos deberán cumplir con este requisito para que los trabajadores integrantes de una organización sindical aprueben las cláusulas del contrato. En vigor un protocolo que se debe llevar a cabo para la legitimación de todos los contratos colectivos que existen a nivel nacional. Dicha validación deberá seguir un procedimiento supervisado por la Secretaría del Trabajo Federal. El plazo para realizar dicha legitimación vencerá en mayo del 2023 y aquellos contratos que no hayan sido validados serán nulos, indicó el expositor del foro laboral realizado ayer por la Coparmex en Senada. Tiene hasta el 1 de mayo del 2023 donde los contratos colectivos de trabajo tienen que ser legitimados. Posteriormente a ese plazo, aquellos contratos que no fueron legitimados van a quedar nulos. Aclaró que aquellas empresas o instituciones en donde hubiera dos o más organizaciones sindicales, la agrupación que tenga la mayoría del personal será la que determinará los términos del contrato colectivo. Agregó que deben ser las propias agrupaciones sindicales las que deberán iniciar el proceso de legitimación y lo podrán hacer a través del portal de la Secretaría Federal del Trabajo para que se les asigne un día y una hora para poder llevar a cabo el procedimiento solicitado. Puntualizó que el patrón no puede participar en ninguna de las etapas de esta legitimación del contrato colectivo y deberá mantenerse alejado de estas actividades, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.